Hoy nos hemos reunido representantes de Alternativa, Aralaz, Izquierda Barchale y Óscalo Cartasuna para expresar nuestra preocupación por la situación económica que está sufriendo Vizcaya. No es ningún secreto que la situación económica general es delicada, ni que la crisis sistemática que sufrimos está golpeando duramente a las clases más desfavorecidas, condenándolas a la pobreza más absoluta, mientras desde las diversas instituciones nos imponen reformas que ni a corto y menos aún a largo plazo ayudarán a solventar esta insostenible situación. La crisis es una realidad en Vizcaya y las políticas de inversión y desarrollo, que durante años han marcado y siguen matando la economía de Vizcaya, no han hecho más que acrecentar esta situación. Además, las políticas económicas impulsadas desde la Diputación Polar de Vizcaya han sido y son políticas de grandes titulares y poco contenido. De mucha fachada y poco recorrido. Políticas de escaparate que no han hecho otra cosa que empobrecer este territorio y generar un renero de precariedad, paro y miseria para miles de vizcainos y vizcainas. Una precariedad en expansión que se agudiza cada vez más y más con el complemento de los recortes en políticas sociales, llevando a miles de ciudadanos y ciudadanas a desahucios y pobreza. Asimismo, el PNV propuso fatídicas apuestas para Vizcaya, apuestas erráticas, sin sentido. Frente al desmantelamiento progresivo y el tejido industrial, se apostó por la terciarización de la economía. Se jugó todo a una sola carta, a la carta del efecto Wengen y el turismo, y solo a eso. Y hoy, los y las vizcainos que sufrimos aquella apuesta de escaparate. En los mismos espacios que hace años albergaban empresas con miles de puestos de trabajo directo, donde se presentaban grandes empresas como Sefanitro, Altos Hornos, Babcock Milcos, en la que a diario miles de trabajadores se ganaban el jornal y sacaban sus familias adelante, hoy se extienden grandes superficies comerciales como Megapart, Ikea, Paioti o Mastenter, donde la precariedad laboral campa a sus anchas y nadie es capaz de sacar un sueldo digno. Han llenado el territorio de obras faraónicas, el aeropuerto de La Paloma, la torre de Iberdrola o el Bilbao Civil Science Center, que en su día fue catalogada de estratégica y que hoy en día no es más que otro agujero sin fondo para los bolsillos, de los y las vizcainas y cuyo futuro está hoy en cuestión, igual que el agujero de la Super Sur o de los túneles de Archana. Obras faraónicas, nombres de arquitectos mundialmente reconocidos, obras que se han financiado con nuestros impuestos y sin embargo solamente unos pocos se han lucrado. Dinero de todos y todas que se lo llevan unos pocos y que con el paso de los años nos muestra su verdadera cara. Bonitas fachadas donde esconder nuestra miseria, porque es ahí, a la miseria donde nos están condenando. Todo esto contando con los proyectos que se han ejecutado, porque en Vizcaya las y los vizcaínos estamos muy acostumbrados a grandes titulares de prensa que se han convertido en grandes mentiras que no pasarían de pequeñeces si no escondieran grandes dramas. Si no, ¿cómo describir las promesas realizadas por parte de la Diputación de Vizcaya ante el incensante cierre de empresas de poner en marcha la empresa a bilite en las encartaciones y la promesa de crear cientos de puestos de trabajo directo? ¿O la maravillosa apuesta impulsada por los responsables ganchales para el One Hand 2 en el Green Bay? ¿Cómo debemos interpretar el que ahora resulta que si no hay One Hand no hay dinero para el desarrollo socioeconómico en el Green Bay? El PNV se está jugando nuestro futuro a una sola carta, a una carta que ya se ha demostrado que no es ganadora, pero sigue apostando por la misma carta, porque es la que les beneficia, la que beneficia a unos pocos, a sus amigos, la que esconde las tortutelas y los desvalcos. Vizcaya necesita otro modelo de política económica, no la de grandes titulares. Necesitamos una política económica diferente, porque no es cierto que no haya salida. El modelo actual es un modelo caducado, un modelo en el que persisten y que nos condenan día a día a un futuro más negro, haciéndonos creer que la situación económica es solamente responsabilidad de no se sabe muy bien y no se sabe muy bien por qué, y que por tanto a la ciudadanía lo único que nos queda es esperar a que amaine, como si de un fenómeno atmosférico se tratase. Desde Alternativa, Aralar, Tosco Alcartasuna y la izquierda Berchale, estamos convencidos de que esta crisis tiene una salida, pero para ello necesitamos unas políticas económicas que inviertan en los diferentes sectores, en todos, para desarrollarlos y crear riqueza, crear riqueza y repartirla. Necesitamos una alternativa integral, que revierta en el beneficio de todas las personas que componemos este territorio. Nosotras y nosotros creemos que esta crisis la podemos superar con el esfuerzo de todas, y cada uno de los vizcaínos avanzamos desde hoy, hacia una soberanía económica que nos permita decidir y actuar hacia un modelo diferente de gestión, articulando alternativas reales y necesarias en todos los sectores productivos.